La catolicidad de la iglesia hace que nuestra oración sea una, la misma voz, la misma palabra dirigida al Padre. Las lecturas del oficio nos ayudan a entender hoy el misterio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos abra el oído, que nos abra el corazón, para que hoy comprendamos más la grandeza del amor de Dios en este sábado de silencio donde acompañamos el dolor de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Del Libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, versículo 1 a 22. Acuérdate, Señor, de lo que nos ha sobrevenido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extranjeros, nuestras casas a extraños. Hemos quedado como huérfanos sin padre, y nuestras madres son como viudas. A precio de plata bebemos nuestra agua, nuestra leña, la adquirimos por dinero. Andamos oprimidos con el yugo a nuestro cuello. Estamos agotados, no se nos da respiro. Hacia Egipto tendemos nuestra mano, hacia Azur en busca de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus culpas. Esclavos nos dominan, nadie nos libra de su mano. A riesgo de la vida logramos nuestro pan, afrontando la espada del desierto. Nuestra piel abraza como un horno, a causa del ardor del hambre. Han violado a las mujeres de Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Colgados fueron por sus manos los príncipes. La faz de los ancianos no ha sido respetada. Han arrastrado la muela a los muchachos. Bajo la carga de leña se han doblado los niños. Los ancianos han dejado de acudir a la puerta. Los jóvenes han dejado sus cantares. Ha cesado la alegría de nuestro corazón. En duelo se ha trocado nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. Hay de nosotros que hemos pecado. Por eso nuestro corazón desfallece. Por eso se nublan nuestros ojos. Por el monte Sion, que está desolado. Las raposas merodean en él. Mas tú, Señor, por siempre permaneces. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Dios, haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño. Si es que no nos has desechado totalmente, irritado contra nosotros, sin medida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera parte de esta lectura nos muestra la realidad que estamos viviendo hoy, tiempo de pandemia, con tanta lucha. Y sobre todo, abandonando a Dios y sacándolo de nuestras vidas. Por eso sufrimos. Hemos pecado. Hasta que mires alrededor, hemos pecado. Hermanos, hermanas, jóvenes, reconozcámonos pecadores. Después de sepultar al Señor, hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y lo sellaron. Y pusieron guardias para custodiarlo. Los jefes de los sacerdotes se presentaron ante Pilato y le pidieron que diese orden de vigilar el sepulcro. Y pusieron guardias para custodiarlo. Ya nuestro corazón está diciendo en este momento, Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. Por eso esta segunda lectura es tomada de una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. Debemos escucharla con atención, porque cada frase nos lleva a rezar. Escucha, escucha. Shema, escucha. Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos, Mi Señor está con todos ustedes. Y responde Cristo a Adán, y con su espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole, Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas, Salgan, y a los que estaban en tinieblas, sean iluminados, y a los que estaban adormilados, levántense. Yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos, levántate mi efigie, tú que has sido creado a imagen mía, Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí, y yo en ti, somos una sola cosa. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aún bajo tierra. Por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto, y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro, que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida, mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines. Están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornado los eternos tabernáculos y mansiones. A tu disposición, el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad, el reino de los cielos. Nos ayuda a entrar en contemplación esta palabra, hermanos. Ahora digamos juntos. Se fue nuestro pastor la fuente de agua viva. A su paso el sol se oscureció. Hoy fue por él capturado el que tenía cautivo al primer hombre. Hoy nuestro Salvador rompió las puertas y cerró ojos de la muerte. Demolió las prisiones del abismo y destrozó el poder del enemigo. Hoy nuestro Salvador rompió las puertas y cerró ojos de la muerte. Bien podemos rezar así, con todo nuestro corazón, dejando que la palabra sea la oportunidad de meditarla en estos momentos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, pues aunque cuando, cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, amén. Cierra tus ojos un momento cuando dices amén y deja que esta palabra entre en tu corazón, que esta palabra abunde en toda su riqueza y que la puedas hacer continuamente. Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Sigamos este silencio de María, acompañemos el dolor de María acompañemos a Jesús que desciende a los infiernos para rescatarnos y darnos la vida en la resurrección. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.